La autoridad indígena está haciendo una articulación con la jurisdicción indígena del departamento de Casanare. Sabemos que hay tres núcleos de indígenas en el departamento. Con estos núcleos ya iniciamos un proceso de articulación, por ejemplo en Orojue, ahorita en el mes de marzo, ya vamos a hacer una capacitación interinstitucional sobre primer respondiente, cadena de custodia y actos urgentes a efectos de que la autoridad indígena tenga estas capacidades dentro de su jurisdicción y pueda recolectar el material probatorio a efectos de que lo judicialicemos. Igualmente lo estamos haciendo con Caño Mochuelo, donde estamos haciendo una articulación en los delitos que se cometen allí para mejorar la judicialización y la justicia en todo el departamento. La Fiscalía tiene un perfil de las principales conductas delictivas que se registran en resguardos indígenas del departamento. Sí, en esto hemos venido haciendo un trabajo de confianza con la jurisdicción indígena. Lo primero que señalamos es que no estigmatizamos a los indígenas. Existen unas personas e integrantes de esta comunidad que han cometido conductas delictivas. Lo que queremos es que judicialicemos a esas personas que han cometido esas conductas delictivas como el hurto, hay casos de hurto, hay casos de homicidio y hay casos de violencia sexual. Lo que estamos es trabajando bajo el principio de confianza con la jurisdicción indígena. Hay toda la voluntad de la jurisdicción en este momento y esperamos consolidar los casos. En esos casos, por ejemplo, de la violencia sexual que tiene una tipificación tan particular y tan rigurosa, ¿la fiscalía se queda corta cuando se trata de castigar ese tipo de delitos cometidos por indígenas? En esto hay un tema constitucional en el cual la jurisdicción indígena tiene una autonomía de acuerdo a la constitución política. En ese trabajo de confianza es que hemos venido haciendo una articulación con la gobernación del departamento de Casanare, pero también con los tres núcleos que tenemos de jurisdicción indígena precisamente porque queremos articular cada vez más y en este tema de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la jurisdicción indígena, ellos mismos nos están suministrando la información y lo que queremos es trabajar de forma conjunta. De acuerdo a los planes vida que tienen las comunidades indígenas, ¿cómo se puede manejar ese tipo de tipificación de delitos en cuanto a la ley nacional y los planes vida que ellos tienen y por los cuales son juzgados? En ese ha sido un trabajo que hemos venido mensualmente haciendo una articulación. Ese proyecto de vida y esa cosmovisión que tienen los indígenas, igualmente ellos nos han señalado que para su cosmovisión los delitos de violencia sexual también son repudiables, son repudiables dentro de su comunidad y eso les ha creído una serie de dificultades sociales que han buscado y que estamos buscando precisamente en este momento judicializarlas de forma conjunta. Señor director de Fiscalía, es un reciente caso de aparente homicidio y posterior suicidio de una pareja aquí en la ciudad de Yopal. ¿Ya se ha determinado por parte de la Fiscalía si la muerte de la mujer se puede determinar como un caso de feminicidio? ¿Qué particularidades conoce la Fiscalía y qué ha logrado adelantar a propósito del tema? Bueno, estos son de los casos más dolorosos en los cuales una pareja, la información que tenemos es que la mujer es asesinada y el hombre se suicida momentos posteriores. En este caso estamos haciendo un trabajo de campo, no teníamos información de que existieran hechos de violencia intrafamiliar denunciados, hicimos un barrido de información, no tenemos ese antecedente. Lo cierto es que cuando estamos haciendo el trabajo de campo, la familia sí comenzó a señalarnos que había una conflictividad entre ellos bastante compleja, una celotipia de parte del hombre hacia la mujer. Y en este tema estamos esperando precisamente el día viernes, cada semana hacemos el seguimiento de todos los homicidios que ocurren en la semana. Y con la información que recolectó los funcionarios de la Sijín y lo que nos entregue en la necropsia mecolegal, que hacemos una necropsia forense, esperamos con eso determinar si el delito se puede tipificar como feminicidio o efectivamente queda como homicidio agravado. Porque el feminicidio tiene una particularidad, un elemento fundamental, es que es un delito de odio contra la mujer. Es decir, debe haberse probado que el delito se cometió por odiar el género. No es solamente la muerte de la mujer, sino que deben haber los elementos estructurales que nos exige el feminicidio. Pero efectivamente ya esta semana, con esos elementos probatorios, podemos tomar una decisión. ¿Las causas de la muerte de la víctima se han logrado establecer también? ¿Se utilizó algún tipo de arma o de qué manera se dio por terminar la vida de esta mujer? Hasta el momento, esperando la información de la necropsia mecolegal, tenemos que la inspección a cadáver, determinamos de forma preliminar que es una asfixia mecánica. No se utilizó ningún arma, corto punzante, ni ningún arma de fuego, y lo que preliminarmente hizo el grupo de campo es que es una asfixia mecánica. Señor fiscal, de otra parte, la muerte y el atraco de un comerciante en el sector de Llanorito, ¿cómo va esta investigación? Bueno, estos son de los casos que igualmente nosotros estamos generando todo un trabajo interinstitucional en el cual se genera el homicidio por el hurto. En este caso ya tenemos, estamos conformando una serie de información que nos están dando las personas que fueron testigos de los hechos, personas que eran del barrio, que vieron de forma externa cómo ocurrió el hecho. Esperamos consolidar la información. Nosotros ya llevamos una información de unos presuntos responsables y nuestra finalidad es poder determinar quiénes lo cometieron. Pero en esto también quiero señalarles y pedirle a la comunidad su colaboración. Sin la colaboración de la comunidad es muy difícil para nosotros entrar al esclarecimiento de los hechos. No estamos pidiendo que nos den la información y que los vamos a registrar. En estos casos existen unos medios investigativos como las fuentes no formales, en los cuales usted nos suministra la información. Nosotros la verificamos un policía judicial y es el que se responsabiliza por los casos. Entonces, también hago un llamado a la comunidad para que confíe en nosotros y nos brinde cada vez más información sobre este caso. ¿Ese menor de edad que presenta antecedentes judiciales y que llegó al hospital con una herida testicular tiene algún tipo de relación con ese hecho? ¿Efectivamente se ha logrado determinar que él, como algunos testigos lo dicen, pudo haber sido copartícipe de estas situaciones donde muere este comerciante? Qué importante esa pregunta porque hasta el momento todo ha quedado en lo que dicen de forma extraprocesal, pero no existe ningún testigo hasta el momento que lo señale dentro de la investigación. Lo cierto es que este joven está ya cumpliendo una medida de seguridad porque él está condenado por un delito de hurto y homicidio. Él está cumpliendo una medida de seguridad actualmente, por eso está ya en la granja cumpliendo esa medida de seguridad, pero hasta el momento no existe. Existe, es igualmente que en ese mismo día esta persona llegaría herida con arma de fuego, pero hasta el momento estamos en esa fase para determinar si igualmente está involucrado en este hecho. Pero hasta el momento no existe ningún documento o ninguna información legalmente obtenida dentro de la investigación que nos permita señalarlo. ¿Y las posibles causas de esa herida que atribuyó él a un supuesto caso de intento de atraco se han logrado determinar? En eso igualmente hicimos inspección al lugar de los hechos, igualmente estamos haciendo la verificación de la información que él señala que ocurrió ese supuesto atraco y esperamos igualmente que nos dé resultados muy pronto esa verificación. Gracias. Gracias. Gracias.